Pero uno puede tener 4 o 5 televisores en la casa y pagando un solo abono de servicio tiene todos los televisores conectados. Pero eso en muchos casos no alcanza, la gente quiere más, quiere interactuar y tener un servicio digital porque ahora te compras un televisor HD, un Smart y querés tener una imagen de mayor calidad aún. En esa instancia el sistema de medios a través de TV Cable Candelaria comenzó a trabajar con lo que es D-Box. D-Box es un sistema digital de televisión donde el abonado paga un servicio adicional, se instala una caja por cada televisor, un decodificador si se quiere, por cada televisor. Si por ahí me puede mostrar Christian las placas de D-Box. Ahí tenemos una, para los que están escuchando a través de la tele, estamos pasando una imagen de lo que es D-Box. D-Box es un decodificador con un control remoto que te habilita la posibilidad de muchísimos más canales, de mucha mejor calidad, de mayor resolución, colores más intensos. Poder grabar, tener la posibilidad de tener todos los servicios premium o premium de Fox, de Sony, de HBO. Todos los, todos los canales de deportes, todos los canales de National Geographic, todos los de Discovery, todos los canales de dibujo. Absolutamente, todos, 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 con una ventaja adicional, en el caso de este sistema D-Box de TV Cable Candelaria, que le incluimos los canales regionales dentro del D-Box. A contrapartida de otros sistemas digitales que hay en el mercado, los satelitales dentro del D-Box, puedes mirar SNT, puedes mirar Canal 12, el Canal 6 de Posadas, el Canal 4 de la trinchera de San José. Otro, el Canal 4, por supuesto, de TV Cable Candelaria, para ver las noticias locales, para vernos a nosotros en este momento, por ejemplo, para verla a Marcelo cuando hace las entrevistas todos los días. O sea, tenés esa ventaja adicional, con una gran calidad, pero eso se compra y se paga en este momento por cada televisor. O sea, cada televisor tiene que tener su equipo D-Box para poder verlo. Ese servicio, que en este momento cuesta 800 pesos adicionales, se contrata acá en el sistema de medios, en la oficina, inclusive la gente cuando viene a hacer algún trámite o a pagar el servicio puede pedir que se lo muestren. Si me habilita Christian, les voy a mostrar a los que tienen la posibilidad en este momento de estar frente a la tele, ¿me podés mostrar Christian el D-Box? Bueno, tenés una gran variedad de canales, el menú es muy amplio, tenés la posibilidad, te decía, tenés la posibilidad de grabar. Y bueno, es una ventaja adicional a lo que es el servicio analógico de televisión, te vuelvo a repetir, por la inmensa cantidad de canales y por la calidad de imagen, que es una calidad digital, superior a la analógica que veníamos teniendo anteriormente. Estaba viendo, por ejemplo, mencionaste History Channel, la GEO, Discovery, hay varios. Sí, canales que tenemos en la grilla analógica, en la grilla tradicional de TV Cable, con el abono de 990 pesos, pero que hay mucha variedad en cada uno de los canales. Hay mucha variedad en cada uno de esos canales. Entonces, en el caso de D-Box, tenés todos los canales de HBO, todos los canales de Fox, todos los de Sony, todos los de Warner, todos los de Discovery, todos, 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 todos. Y bueno, eso es una gran ventaja. La otra ventaja, que a partir de ahora vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar con un sistema nuevo absolutamente. Con un sistema nuevo absolutamente y vamos a presentar en este momento lo que es la nueva tendencia en televisión, que es tener todos los canales de televisión en una aplicación que se llama D-Box Go, que vas a poder llevar todos los canales de televisión que vos estás pagando para ver en tu casa, te los podés llevar en el bolsillo en el celular, en el celular, en una tablet o en una notebook o netbook. Bajás la aplicación, se la habilita y a partir de ahí podés mirar en cualquier lugar del mundo donde vos vayas, te vas de vacaciones en este momento, por ejemplo, si se, cuando comience a habilitarse los viajes, un día te vas de vacaciones, no sé, a una isla, te vas de vacaciones a Corrientes, a Iguazú, o te vas de vacaciones a Brasil, o tenés un viaje por temas familiares a Buenos Aires o a donde sea, y vos todo el servicio que te ofrece el sistema de medio a través de D-Box, los llevas en D-Box Go, en el celular, AXN, AIE, Sci-Fi, o sea, son muchos, muchos canales que no están en la grilla analógica, muchos canales de cine que no tenemos, y después tenemos FX Movies, que también es un canal de película, HBO, HBO Plus, HBO 2, HBO Family, y otra vez, más canales de Fox con distinta programación, los canales Disney, varios, ¿no? Disney Channel, XD, Disney Junior, Baby TV, Paka Paka, bueno, es infinita la cantidad de canales, la gente que tiene la posibilidad de verlo en este momento en televisión, le estoy mostrando el menú de lo que es, ¿eh? Por ejemplo... ¿Cuántos canales hay acá, Daniel? Veo números enormes de canales, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, te habilito lo que es HBO, que está, en este momento hay una película Soy Leyenda, en el otro HBO, HBO Plus, está pasando la película King Kong, en el HBO 2, Un Amigo Abominable, tenés la posibilidad de ver la programación, después también tenés la posibilidad de tener la información de qué se trata la película. Ah, mira, qué bueno. Ves ahí en el menú, tenés la posibilidad de ver los programas que están posteriores o anteriores en ese mismo canal, toda la programación completa. ¿Ves? Interesante. Bueno, es una grilla de canales muy, muy importante, un menú muy importante que podés habilitar. La verdad que es amplia la cantidad de canales, es impresionante, todos los Nat Geo, Nat Geo Wheel, Discovery Ciencia, Discovery Civilización, Discovery Turbo, Discovery Channel, muchos canales de música, muchos canales de dibujos, todos los eventos deportivos, absolutamente todos, todos, todos los eventos deportivos que se te ocurran, están acá. Y también la posibilidad de tener canales condicionados, como Playboy, Venus y Penthouse, que se habilitan únicamente con un código, que cuando el instalador, cuando va uno de los técnicos del sistema de medio, va a la casa a instalar, el abonado elige el código, un código de cuatro dígitos. por ejemplo, guarda con lo que va apretado, por ejemplo, estamos hablando de canales de adultos, y ahora le vamos a mostrar la promo de D-Box, de D-Box Go. Mucho más que una plataforma de entretenimiento, porque con D-Box Go, vas a poder ver toda la televisión en vivo, y una gran variedad de contenidos, desde cualquier dispositivo, donde, cuando, y como quieras. Todo en una sola plataforma, moderna, ágil, e intuitiva, que te da acceso a noticias, deportes, películas on demand, series y temporadas completas, canales premium, y programas exclusivos. D-Box Go permite ver los canales de la grilla en vivo, pausar y reiniciar un programa, y además, grabar en la nube, y acceder desde donde quieras para ver tus grabaciones, sin perderte nada de lo que te ofrece D-Box Go. Con D-Box Go, tenés on demand desde cualquier dispositivo, donde vas a encontrar las mejores películas, estrenos y las últimas series y temporadas completas, y las vas a poder ver cuando vos quieras. Y para hacer tu experiencia aún mejor, podés crear diferentes perfiles, guardar tus favoritos, obtener recomendaciones para cada uno, y configurar un completo control parental. Viví la experiencia D-Box Go. Mucho más que televisión. Mucho más que una plataforma. Estamos ultimando los detalles de los contratos. Así que muy pronto, los abonados del sistema de medios, los abonados de TV Cable, de Fibranet, van a tener la posibilidad de tener promociones especiales en su sistema de abono de telefonía celular de la empresa telecom, de la empresa personal. Así que eso va a ser muy muy prontito. Eso es otro de los detalles que estamos ultimando. Vuelvo a repetir, el abonado que tenga el sistema de medios, ya sea el TV Cable Candelaria, el analógico, el sistema D-Box, D-Box Go, o Fibranet, va a tener la posibilidad de, contratando esos servicios, tener precios especiales, abonos especiales, en la empresa personal para la contratación de su servicio de telefonía celular. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a estar brindando el servicio de televisión analógica, televisión digital, televisión portátil, a través de lo que es D-Box Go, internet, y telefonía celular, todo contratado desde la misma empresa. Bueno, así que se vienen muchas cosas, muchas cosas. Y con respecto, y la gran consulta que nos hacen es cuando llega Fibranet a nuestra casa, la gente de los otros barrios de Candelaria, 2 de Febrero, San Jorge, Belgrano, barrio 20 de Junio, nos preguntan y les decimos que estamos muy, muy prontos a habilitar lo que es el barrio 2 de Febrero y barrio San Jorge. Ya estamos ahí a poquito tiempo y nos queda completar lo que es el barrio 20 de Junio y Belgrano. Quiero comentarle a la gente que la lentitud del avance en los proyectos de esta obra, de tecnología, tiene mucho que ver con el costo de la tecnología en este momento. Imagínense que cuando nosotros comenzamos esta obra, el dólar estaba a 40 pesos y ahí está, no sé, ni siquiera sé a cuánto está el dólar y toda esa tecnología es a precio dólar. Este avance impresionante en el precio del dólar hizo que no se consiga tecnología a nosotros. Nos cuesta mucho conseguir los insumos para ir armando las redes. Tenemos muchos proveedores y a veces algún proveedor tiene fibra, otro proveedor tiene tecnología y vamos comprando de a poco porque la verdad que no se consigue la tecnología. Y la otra dificultad que tenemos también es el tiempo, ¿no? Esto es una obra que lleva tiempo desarrollarla, no es algo inmediato. Nosotros lo que tendemos es a tener fibra óptica desde lo que es el sistema de medios hasta la casa solamente todo el tendido de fibra óptica para poder llevar todos los servicios a través de la fibra óptica. En este momento estamos manteniendo dos redes, la red de coaxil, digamos, donde se lleva la televisión y la red de fibra óptica a la vez. Va a llegar un momento en que todo lo que es televisión, internet, D-box, D-box Go, todo va a llegar solamente a través de la fibra y hacia eso vamos a atender, ¿no? Bueno, así que todas las novedades entonces, gracias, gracias Daniel por acercarte. Hay una aclaración que quiero hacerle. La gente que quiera tener el sistema D-box Go, lo único que necesita tener es el cable, el sistema de TV cable en su casa. No necesita tener internet. Para tener D-box Go teniendo el sistema de televisión por cable solicita al sistema D-box Go se le da un decodificador se le agrega a se le agrega a la conexión del cable y ya tiene D-box Go con toda esta cantidad de canales. Si bien es tecnología digital está separado de lo que es el servicio de internet. Quiero aclarar porque la gente cree que D-box Go viene de la mano de Fibranet y en realidad viene de la mano del sistema de televisión por cable no de la Fibranet. No, vale esa aclaración. Sinceramente yo pensé hasta ahora que estaba aclarando que era así que dependía de Fibranet. Fibranet es solamente internet y TV cable es la pata o la parte de la empresa que se dedica exclusivamente a televisión. Así que todas las personas que tengan la bajada de cable que tengan conectado el sistema de TV cable candelaria solicitando en la empresa solicitando en la administración pueden tener su decodificador de D-box pagando una adicional y tener habilitado todos esos canales que estuvimos mostrando que son no sé como 600 canales aproximadamente con vuelvo a repetir todos los canales tradicionales los canales de noticia todos los canales de dibujo todos los canales de naturaleza de discovery de viajes de history los canales de deporte los eventos y los de películas por supuesto todos los HBO habilitados todos los Cinemax habilitados y los canales condicionados que también están habilitados pero que para la seguridad de su casa para que los chicos no accedan a ese tipo de canales los menores no accedan a ese tipo de canales cuando va el técnico se le pone un código y acceden exclusivamente a través de ese código bueno acá hay un saludito de parte de Mónica un saludito para acá para todos nosotros siempre nos escucha bueno un saludo para el señor Daniel Luna un abrazo inmenso dice por acá muchísimas gracias y también un saludo a los chicos de Candelario Hogar dice Mónica Mónica está escuchando para acá bueno muchísimas gracias gracias a todos y bueno simplemente era eso venir a presentar principalmente la presentación de hoy el sistema de D-Box Go que es algo nuevo que va a tener la empresa un servicio absolutamente novedoso de última tecnología y aclarar las dudas sobre todos los otros servicios o sea Sistema de Medios es una empresa dedicada exclusivamente a los medios de comunicación una empresa que tiene muchos años en Candelaria que ha incursionado no solamente en Candelaria sino en otras localidades que comenzó en forma muy humilde con un videocable con no sé creo que cuando nosotros compramos la empresa porque yo estaba instalado en San Javier en un momento vine a Candelaria compramos la empresa un sistema de cable que tenía 14 canales o 16 canales hoy tenemos 70 canales luego fundamos la radio FM del Lago radio que vuelvo a repetir siempre desde el minuto cero una radio absolutamente legal como lo es el sistema de medios y como lo es el sistema de TV cable a partir de ahí comenzamos a trabajar con lo que es Dbox con lo que es Fibranet y ahora esta última incorporación Dbox Go y próximamente la fusión de esta sociedad estratégica que hacemos entre el sistema de medios y la empresa Telecom Argentina para que los abonados del sistema de medios tengan la posibilidad de tener paquetes preferenciales a menor precio con abonos mejores que cualquier otra persona en forma independiente de su telefonía móvil de la empresa personal personal Gracias por ver el video.